¡Ay! 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 ¡Ánimo, paisano! ¡Ánimo! ¡A la gente de Dios, soy Luzi! ¡Ánimo, paisano! ¡Y que siga la mente! ¡Eso! Mi cancetito se pone roto Y mis palabras han de cambiar Mi cancetito se pone rojo Y mis palabras han de cambiar Sabiduría, yo adquirí Que no me llegue, eso va bien Sabiduría, yo adquirí Que no me llegue, eso va bien Señores, señores Nos estamos dando Por término nuestro compromiso Con ustedes de mira Mil gracias Al amigo Allá para todo La gente que se organizaron Para hacer este bonito evento Porque todo fue Apoyo de todo paisano Más de se puede ser solito Aquí se hicieron todos juntos A la virgen de la De Juvilita ¡Vamos! ¡Y arriba mi género de la región! ¡Renque! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ese campino ya se secó Teniendo el agua en el pie Al mes de su sombra Tengo razón Pero el capiro ¿por qué? Tomaste el ramo De fresca flora Que del capiro salió Me iba sintiendo Nuevos amores Para no arreglarme yo Esa lucita de lo bueno Mi gente ¡Eso! Es sabor de cerveza De un caguama Y rico y sabor ¡Venga, venga! ¡Eso, mi gente! ¡Pura región! ¡Tenque paisano! Tomaste el ramo De fresca flora Ahora que resta Tu mamá Y el pasado por el camino Me dijo la campireña Cuando me tiras Con mi marido No me das ninguna sella Y ni como compadre Mejor la cerveza ¡Eso es sabor Paísano Y arriba del estado de Oaxaca Hasta la región 30 El paisano ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ox很 ríos! ¡Otra! ¡Oh!